¿Cuánto cobrás con el aumento y cuándo cobrás en el mes de marzo? Confirmado el aumento de marzo. En este video te digo cuánto cobras con el aumento y cuándo cobras en el mes de marzo 2024. Lances finalmente oficializó el índice de movilidad de marzo de 2024. El organismo confirmó un 27,18% de aumento a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino y a asignaciones familiares tanto del SUAF como la AUH. Sin embargo, aún no se hizo oficial el pago de un refuerzo para adultos mayores. El 27,18% de aumento del ANSES se hizo con la publicación de la resolución 38-2024 en el boletín oficial. Sorpresivamente, la resolución lleva la firma de Osvaldo Giordano. Por ello, se cree que el funcionario cordobés aún no había renunciado a ANSES antes de concretar este aumento. Conociendo la resolución oficial de que el aumento es del 27,18%, el porcentaje del aumento al final fue menor al 30% anunciado por el ministro de Economía Luis Caputo. El cálculo para este aumento se hizo considerando la variación salarial medida por el índice de salarios y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables RIPTE y también con la recaudación del organismo previsional. Esta fórmula dio como resultado el 27,18%. A continuación, te digo cómo quedan los nuevos montos con este aumento en marzo, abril y mayo 2024. Con el 27,18% de aumento, la jubilación mínima subirá de 105.712 pesos a 134.445 pesos. Y paralelamente con el aumento del salario mínimo vital y móvil a 202.800 pesos, los jubilados aportantes, es decir, quienes no se jubilaron por moratoria, percibirán un suplemento de 31.850 pesos, llegando a cobrar un total de 166.296 pesos. El aumento también impacta en la pensión universal para el adulto mayor, la cual representa el 80% de la pensión mínima. Y con este incremento, su nuevo importe será de 107.556 pesos. También se actualizarán las pensiones no contributivas. La pensión no contributiva por incapacidad y la pensión no contributiva por vejez subirán a 94.111 pesos. Luis Caputo, en una entrevista televisiva, anunció un bono compensatorio. No obstante, aún no se oficializó esa medida, la cual es indispensable para que no se cobre un valor menor que los meses anteriores. Así que estaremos al tanto del anuncio de este nuevo bono. En tanto, a los montos de las asignaciones familiares, también aumentarán en un 27.18%. Con ello, la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, subirán de 41.322 pesos a 52.553 pesos. Y en el caso de la AUH con discapacidad, el importe subirá de 134.558 pesos a 171.130 pesos. Por su parte, los titulares de la asignación por hijo del SUA pasarán a recibir 26.213 pesos por menor. Y además también se anunció un importante aumento de la ayuda escolar, que la misma pasará de 17.318 pesos a 70.000 pesos este año. Bueno, ya les dije cuánto van a cobrar en marzo, abril y mayo de 2024. Ahora paso a contarles las fechas de cobro de marzo con este aumento. Comienzan a cobrar los titulares de las pensiones no contributivas. Empiezan los DNI terminados en números 0 y 1 el viernes 1 de marzo. Documentos terminados en números 2 y 3 lunes 4 de marzo. DNI finalizado en números 4 y 5 martes 5 de marzo. Documentos terminados en números 6 y 7 van a cobrar el miércoles 6 de marzo. Y los DNI terminados en números 8 y 9 cobrarán el jueves 7 de marzo. En tanto, las fechas de cobro de los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, la AUH y el SUAF son las siguientes. Los documentos que terminen en número 0 van a cobrar el viernes 8 de marzo. DNI terminados en número 1 el lunes 11 de marzo. Documentos terminados en número 2 martes 12 de marzo. DNI finalizado en número 3 van a cobrar el miércoles 13 de marzo. DNI terminado en número 4 jueves 14 de marzo. Los documentos terminados en número 5 y en número 6 van a cobrar el mismo día que es el viernes 15 de marzo. Los DNI finalizados en número 7 cobrarán el lunes 18 de marzo. DNI terminados en número 8 martes 19. Y por último, documentos terminados en número 9 el miércoles 20 de marzo. Por último, perciben sus haberes las jubilaciones y pensiones que cobran más de una mínima. Van a empezar, según el cronograma de pagos de ANSES, los documentos terminados en número 0 y 1 el jueves 21 de marzo. Les siguen los DNI terminados en número 2 y 3 el viernes 22 de marzo. DNI finalizado en número 4 y 5 van a cobrar el lunes 25 de marzo. Los documentos finalizados en número 6 y 7 el martes 26 de marzo. Y por último, los documentos terminados en número 8 y 9 el miércoles 27 de marzo. Sin más que agregar esta información, los despido. Antes, los invito a que se suscriban al canal y dejen su me gusta. Además, dejen sus comentarios respecto a esta noticia del aumento que les conté. Les mando un saludo enorme y como siempre nos encontramos en el próximo video. Les mando un saludo enorme y como siempre nos encontramos en el próximo video.